El Premio Nacional de las Letras 2013 ha sido concedido al escritorio académico Luis Guitisolo. El jurado destaca su compromiso con la búsqueda de nuevos territorios literarios y cree que su tetralogía titulada Antagonía supone un hito en la reciente historia de la novela española, a la UNAR Historia, Narración y Reflexión Literaria. Luis Guitisolo nació en Barcelona en 1935 y es el hijo menor de una familia de escritores, hermano de José Agustín y de Juan Guitisolo. Fue uno de los miembros más activos del Círculo de Barcelona, núcleo básico y germen de la generación del 50, además de colaborador habitual de prensa nacional y extranjera, director de la revista Letra Internacional y guionista de documentales producidos por Televisión Española como Índico y Mediterráneo. Su obra literaria ha sido galardonada en varias ocasiones y es miembro de la Real Academia Española, donde ocupa desde 1994 el Sillón C. El Premio Nacional de las Letras, dotado con 40.000 euros, está considerado como el más importante de los que se otorgan en España tras el Cervantes. El escritor se une así a la nómina de autores premiados como Rafael Sánchez Ferlosio, José Luis San Pedro, Ana María Matute o Francisco Ayala, entre otros.